Bueno, muy buenos días para todos y todas. La verdad es que lo primero que quiero es darle la bienvenida al presidente de la Asociación de Fútbol Campeona del Mundo. Para nosotros es un orgullo y sobre todo como gobierno una enorme oportunidad que uno de los eventos más importantes deportivos a nivel mundial se desarrolla en la Argentina. Así como a lo largo del Mundial de Qatar lo que hubo fue o un proceso previo y el Mundial, decisión y perseverancia de la Casa del Fútbol para sostener un proceso que nos permitió a todos los argentinos gritar después de mucho tiempo campeón. También en este caso hubo por parte de la Asociación del Fútbol Argentino sentido de la oportunidad para hacer valer el campeonato de Argentina y para hacer valer la oportunidad que representa organizar un mundial como es el Mundial Sub-20. Así que a todo el Comité Ejecutivo y al presidente de la AFA, felicitaciones porque los dirigentes construyen sobre la base de decisión, de perseverancia sobre los proyectos pero también sobre la base de aprovechar las oportunidades en beneficio en este caso del fútbol argentino y de un país. ¿Por qué digo de un país? Porque la organización de un evento como este no solamente representa la oportunidad de que tengamos a las elecciones más importantes del mundo disputando una Copa del Mundo con lo que eso significa, sino también porque representa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la marca país una enorme oportunidad. La oportunidad de mostrar la Argentina al mundo con sus bellezas naturales y será un trabajo que Turismo y Deportes tendrá que hacer. La oportunidad de mostrar como gobierno nosotros la capacidad de organización acompañando a la Asociación del Fútbol Argentino como nos hemos comprometido en la firma de los avales ante la FIFA y la oportunidad también de mostrar de alguna manera qué es nuestro país al mundo, pero también la oportunidad económica de recibir miles de turistas, de generar divisa, de generar trabajo, de recibir tecnología que los organizadores a nivel internacional traen para el desarrollo de este evento y obviamente en ese sentido aspiramos a que los gobiernos provinciales y las distintas subsedes de alguna manera cumplan también su parte y estemos a la altura de la oportunidad que representa organizar un mundial como este. Confiamos plenamente en la AFA y en su capacidad de organización para llevar adelante este evento. Confiamos en la decisión del gobierno de respaldar esta oportunidad que se presenta para el fútbol argentino de llevar adelante este evento y estamos seguros además que los argentinos seremos muy buenos anfitriones y tendremos la oportunidad de recibir a miles de turistas generando más divisa, más trabajo para los argentinos. Quiero felicitar nuevamente al presidente de la AFA por dar esta pelea, por encontrar la oportunidad de llevar adelante esta organización y pelearla para que la Argentina sea sede, decirle que tiene todo el respaldo del gobierno nacional para llevar adelante esta organización y sobre todas las cosas que podamos transmitir lo que transmitimos en el mundial desde la Argentina. Creo que esa es una enorme oportunidad. Hemos firmado todos los decretos, hemos firmado todos los avales, todos los acuerdos internacionales que como gobierno FIFA nos exige, así que estamos listos para que la FIFA anuncie que Argentina será sede del mundial sub-20. Muchísimas gracias Chiqui y a todo el comité ejecutivo de la AFA, felicitaciones por el trabajo. ¡Gracias!